Se está fomentando una cultura de cuido y prevención de la violencia en toda la área, dijo el diputado Carlos Emilio López, coordinador nacional de las Comisiones de Reconciliación, Justicia y Paz. El tema de la prevención de todas las formas de violencia es un tema de prioridad para nuestro gobierno. El gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional tiene un modelo y un sistema de prevención. De prevención para el consumo de drogas, de prevención para la trata de personas, de prevención para los desastres naturales, de prevención para todas las formas de violencia, violencia social, violencia intrafamiliar, violencia entre las personas, violencia intergeneracional, violencia de género. Y se está fomentando una cultura de cuido, protección a toda la forma de vida, proteger la vida de la naturaleza, proteger la vida de la madre tierra, la vida de la niñez, de las mujeres, de las familias, de la comunidad. Y con este modelo preventivo y educativo, se estimula y se está tratando de consolidar una cultura de amor y cuido a todas las formas de vida. Los indicadores de la Policía Nacional, del Ministerio Público, del Ministerio de la Familia, nos refieren de que todos los tipos penales y todas las formas delictivas que reflejan violencia intrafamiliar, violencia sexual, violencia de género, violencia hacia la niñez, han disminuido. Sin embargo, no estamos conformes con esas disminuciones que son importantes. Queremos trabajar hasta lograr erradicar todas las formas de violencia. Cabe destacar que en lo que va del año ya se reportan 53 femicidios y en el año 2018 hubo 57 mujeres asesinadas. Para Noticias 12, Castalia Zapata.